... ...hemos conseguido lo que buscábamos... ...que era iniciar un poquito los partidos... ...fue de más de 20 días entrenando... ...creo que más allá de la victoria en ambos partidos... ...creo que las conclusiones son buenas... ...creo que el equipo va creciendo día a día otra vez... ...se nota que llevamos un año juntas... ...y al final pues... ...a la hora de rodar y de conjuntar el grupo... ...creo que es algo más fácil. Nos hacía falta un partido amistoso... ...para evaluar un poquito lo que estamos trabajando... ...si lo estamos haciendo bien o no... ...y sobre todo, qué hace falta trabajar ¿no? La verdad que lo ideal es que salgan cositas mal... ...entre comillas, para saber por dónde tienes que tirar... ...y por dónde tienes que trabajar más estas semanas. Las pretemporadas son duras y más aquí en Málaga... ...con a 40 grados... ...pero creo que la verdad que no se le puede pedir más al equipo... ...el equipo está trabajando a doble sesión... ...de una forma fantástica... ...gracias a Dios están todas sanas... ...que es también lo más importante... ...nos están apoyando todavía jugadoras del Plata... ...y del juvenil de Málaga Norte... ...que creo que es importante apoyar a la cantera... ...así que la verdad que muy contento por ahora. Sí, ahora mismo es un momento de la pretemporada... ...en el que estás un poquito más lenta y pesada de lo normal... ...pero vamos, es lo habitual a estas alturas... ...hace falta eso, hace falta cargar mucho las piernas... ...para que poco a poco se vayan... ...en estos partidos, estas dos semanas que llegan soltando... ...para llegar lo mejor posible a inicio. Nos quedan todavía dos semanitas bastante duras... ...como bien dice ahora tenemos torneo en Elche... ...contra Rocasa y el propio Elche... ...son partidos muy duros... ...donde también nos va a servir para seguir viendo... ...y poniendo a punto al equipo... ...y luego es al final de la Copa Andalucía... ...que la temporada pasada no se pudo jugar... ...así que bueno, contentos... ...esperemos que sigamos trabajando así... ...y ojalá pues eso, lleguemos el día 11... ...en las mejores condiciones. Nos quedan ya las dos últimas semanas... ...y bueno, con bastantes partidos... ...que se hace más entretenido que solamente entrenar... ...y ya te digo que sobre todo es mucho más útil... ...de cara a evaluar un poquito dónde está lo mejor... ...irnos soltando, ir cogiendo ritmo de competición otra vez... ...después de todo el verano... ...y la verdad es que lo afrontamos con muchas ganas... ...deseando que llegue Elche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!